Yo de tu opinión acerca de lo que acaba de mencionar hace poca hora y el presidente de la Federación de Lucha en torno al problema que está surgiendo en este momento. Bueno, lo que yo vi en la conferencia fue como, no sé, como una actuación a la hora de que el abogado de él le da dinero a Arlen. Si se supone que, ¿para qué nos dio cheques si lo iba a dar en efectivo? Porque no se hace la pregunta a la gente que muchos nos discrimina, que nos han dicho muertos de hambre, que nos han dicho vividores, no serán nicaragüenses, no estarán apoyando a los atletas nicaragüenses. Y la verdad que me he sentido muy mal también por algunos comentarios que han hecho algunos cronistas deportivos hacia nosotros. Y hoy pues me presenté ahorita a la Contraduría y pues entregué una carta de acuerdo a las leyes de nuestro país. Nosotros pedimos, nos estamos solicitando una auditoría. Entonces, con referencia a que, ¿cómo administra el dinero Arden Chiragari? Y pues aquí está el recibido de la carta, como ustedes la pueden ver ahorita. Y pues no solo se trata de mi cheque sin fondo, realmente, no solo de eso se trata. Se trata de que él hace con el dinero de la Federación lo que él quiere. Él está viviendo de ese dinero. Creo que si lo destituyen de ese puesto, creo que queda en quiebra, pues para mí. Y pues realmente me dirigí exactamente a nuestro presidente Daniel Ortega, porque él es una de las personas de que ha apoyado mucho a los atletas. Y me interesaría que él nos apoye mucho a nosotros, porque a nosotros nos gusta el deporte. Yo tengo seis años de estar practicando lucha, he ganado competencias centroamericanas infantiles, cadetes. Y me gusta la lucha, me gusta el deporte, he crecido en él. Y realmente esperamos respuestas y esperamos que esto se pueda resolver. No solo con dinero, que él comenzó a comentar hoy en la conferencia, que dice, ellos quieren dinero. No, nosotros tenemos screenshot donde él sale dándole la espalda a muchos atletas que le dicen, yo, Federación no tiene dinero para tú, para tu dedo, para cualquier cosa que nos pasó en lucha. No, eso es lo que él nos dice, que no tiene fondo, Federación. Y no es justo que él se venga a lavar las manos y nos salga con otra cosa. Como dijo que Santiago quería dinero, Santiago no quería dinero, quería ayuda para su operación de su dedo. Como ustedes vieron, el día de ayer nosotros en la conferencia estaba él, mostró su dedo y todo. O sea, y nosotros no vamos a estar peleando por querer, nosotros estamos peleando porque él se viene a lavar las manos y quiere utilizarnos como objeto a nosotros los atletas. Ayer mismo ustedes mencionaban que él sobornó, trató de sobornar a una de las atletas. Esa atleta que él trató de sobornar, ¿cuál es quien recibió? Sí, realmente yo tengo una grabación, la cual yo grabé porque ella me dio la autorización de poderla grabar. Yo estaba en su casa, ella me invitó a su casa, yo ese día fui. Y casualmente, el día que yo llegué, yo no sé si fue por casualidad, él llamó a Arleth y me dice ella, para que mire, dice que yo no estoy en contra de nadie, me dice, ¿dónde grabar? Me dice ella, sí, le digo, grabá la llamada, me dice. Y comenzó a decir él que yo era una babosa, ofenderme, cosa que yo nunca le faltaba respetar. Yo nunca he dicho cosa ofensiva hacia él, sino que nosotros estamos reclamando nuestros derechos como deportistas, deportistas, porque nosotros no somos ningún objeto. Y pues sí, como escucharon en la grabación que él le dijo a ella, que quería hablar con ella, que le quería dar un dinero para que hablara a su favor. Todos lo escucharon, a todos los cronistas, yo le pasé el audio. Me imagino que el que no quiere ver la realidad es porque no quiere. Y invito a toda la gente que nos apoye, porque nosotros somos nicaragüenses, no es posible que estén apoyando a un iraní solo porque lo ven con buena facha y todo. No es justo, nosotros somos deportistas nicaragüenses, sacamos en alto nuestro país. Entonces que se vaya a hacer una federación a Irán, que se vaya a hacer su federación a Irán y aquí que no esté en contra de nosotros. Entonces, vos como persona crees que Arlega aceptó el soborno entonces, porque hoy ya recibió el dinero. Sí, porque realmente, mira, o sea, lo hicieron como un, no sé, como algo como dramatiz, como que lo dramatizaron, tomate, regresó el cheque. Y fue algo que nadie lo vio coherente realmente. O sea, fue una manipulación ahí. Y al resto de los atletas también lo ha manipulado, diciéndoles de que ya no van a seguir en lucha, de que ya no van a viajar. Y ese es el temor de muchos atletas que no están con nosotros. ¿Por qué? Por el miedo de no seguir en lucha y no seguir viajando. Como se da el caso de Alberto Mendieta, que estaba ahí, el medallista de Dos Platas. Él, al inicio iba con nosotros, después se fue retirando porque Arlega dijo que ya no iba a seguir en lucha. Así como habló de Ale y de yo, de mi persona, perdón, habló de Alejandro y de mi persona, diciendo de que nosotros no íbamos a seguir en lucha. Entonces, ¿por qué él lo quiere o por qué? Solo porque él lo dice, nosotros no vamos a seguir en el deporte que a nosotros nos gusta. Nosotros podemos obtener resultados sin necesidad de que él esté con nosotros en la federación. Él también ha dicho que ustedes, él lo mencionó hoy en la conferencia de prensa, él mencionó que ustedes estaban junto con la familia de él, con la exesposa, y que ustedes habían recibido asesoramiento de ella, y que lo que querían era sacarlo desde hace mucho tiempo, ya eso de sacarlo, de ser el presidente de la federación. Bueno, te aclaro, nosotros no podíamos reclamar anteriormente, como la gente nos decía, que por qué no habláramos anteriormente. Porque él nos amenazó diciendo de que no podíamos participar en los Juegos Centroamericanos. Mi sueño era participar en estos Juegos, obtener una medalla. Ese era mi sueño, y ya lo cumplí. Pues, y ahora me siento con el derecho de poder reclamar. Antes, ¿con qué derecho podía reclamar? Van a decir, ¿quién es esa que está reclamando? Si ni siquiera ha ganado los Juegos, que gane primero y que después reclame. Entonces, y nada que ver con Doña Señora, no tenemos contacto con ella. Que sí nos hizo un comentario en Facebook diciendo que somos el primer equipo que se ha agarrado, que se ha agarrado, pues, o sea, la fortaleza para seguir con esto. Y pues, solo el único comentario que comentó diciéndole a Santiago que lamentaba el hecho del dedo de él, pero realmente no tenemos ningún contacto con ella. Creo que ella no se encuentra aquí en el país. No tenemos algún contacto con ella. Solo los únicos comentarios que ella publicó en Facebook. Pero es ilógico que él piense eso. ¿Qué ganaría ella que nosotros estemos peleando solo por lucha? Nosotros no estamos sacando ningún asunto personal contra él y Doña Carolina. ¿Doña qué? ¿Doña Diana? Bueno, nosotros no estamos sacando ningún asunto personal con él y Doña Diana. Entonces, no sé, lo veo ilógico de que nosotros estemos con Doña Diana si no estamos peleando por ninguno de esos asuntos personales. Así como él nos hizo ir a una huelga que le hizo a Doña Diana en Carazo, o sea, nosotros con temor de que nos echaran presos, de que alguna cosa, que nos denunciaran por insulina y calumnia, pero realmente no andamos metidos en problemas personales. Si ese es problema de ellos, ahí lo apartamos. Pero nosotros somos nosotros, nosotros estamos peleando por lo que queremos, por lo que en realidad nos gusta, pues.